Hola, ¿cómo están? Yo soy Magia y yo soy súper peluda. Pero ese entonces el punto, y la verdad es que este video iba a ser muy divertido, según yo lo había imaginado, para que fuera chistoso por la cuestión de los pueblos, que es como un tanto tabú y así, ya saben, ¿no? Cosas que nadie quiere decir, pero que ahí están. Hasta que me encontré con una información que no me gustó para nada, y entonces estos de pronto de volverse divertidos se van a volver feos, y hace referencia a este producto que se llama Peach, que supuestamente es un borrador de vello. O sea, quiero decir que te lo va a quitar. Vamos a entrar punto por punto qué es esto, pero ya de una vez les anticipo que es algo muy peligroso para la salud de todo el mundo. Bien, pues este producto yo lo encontré en Instagram, y fue ahí donde dije, oh por Dios, por todos los cielos, necesito probarlo, porque de pronto tengo unas etapas de súper fan de los pelos, y me encanta estar completamente peluda por todos lados, y hay de pronto días que digo, no quiero ni un céntimo de pelo más que mis cejas, mis pestañas y mi cabellera, y ya es todo, y me quito todo. Me encanta ser esta persona multifacética y experimentar con mi cuerpo, y estaba viendo pues yo así en Instagram, y dije, ay, vamos a probarlo, ni siquiera está tan cara, y dije, he gastado en más tonterías, más caras que en un producto para quitar pelos. Y a mí tienes como mensa esperando mi producto, porque parece tardó como dos semanas en llegar, y todo apunta a que es agradable, es libre de tóxicos, no te irrita, no te corta porque no es un rastrillo, adiós al rastrillo, y que nada más lo vas a utilizar un año, es decir, no vas a estar compra y compra, y por lo tanto es ecológico, amigable con el ambiente, que no te va a irritar, que no duele, y todas esas cosas parecen una fantasía, ¿verdad? Es como un sueño hecho realidad para todas las amantes del no pelo. ¡Guau! Llevo hablando tanto y apenas son dos minutos. ¡Qué rápido hablo! Y miren, la verdad es que les voy a decir de una vez el punto más peligroso de esto, para no hacerles un cuento más largo. Yo les pregunté en la página, y aquí les voy a poner toda la evidencia de qué onda con esta piedrita, porque me estaba sacando como un polvito blanco, el cual sí me hizo muy extraño. Mi esposo dijo, a lo mejor es piel muerta, y yo le dije, sí, yo creo que si es piel muerta, algo de tener, porque pues a hacer fricción, la piel que es el estrato corneo, que es la capita más superficial de la piel, va a salir. Y efectivamente, y sí, ellos anuncian que exfolia y que hace este proceso. Pero sí llamaba mucho la atención, porque no era solamente como pedacitos de piel, de verdad que era mogollón, mogollón de polvito. Y ahí les voy a poner el video de cómo era muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y dije, esto está mal, algo tiene de raro. Pregunté, oye, ¿sabes qué? En la página suelo hacer muchas alergias, espero que no es aluminio, porque tengo una sensibilidad exaserrada de aluminio, o sea, no saben cómo me pongo cuando tengo contacto con aluminio. Me pongo muy mal, empieza con una arritmia y todo eso. Es una cosa muy rara. Y ya para todo, así que no, que es la nanotecnología del producto. Y yo dije, bueno, sí, pero es una piedra. Me gustaría saber qué tiene, si es sílice o si es, qué piedra. Y si me pone, es sílice. Y ahí está la evidencia, o sea, es la página oficial del producto, de la cochinada esta. Y mi esposa también me había dicho, aguas porque puede ser sílice. Y yo dije, sílice. Y yo había leído antes porque iba a empezar a jugar con cemento para hacer unas cosas artísticas. Y dije, primero voy a investigar porque siempre termino cagándola, compro todo el material y después me arrepiento y el gastadero de dinero no quiero ser esa persona nunca más. Aunque sé qué voy a hacer, porque me gusta experimentar con cositas. El caso es de que estaba buscando yo que tenía de malo el sílice porque lo contiene el cemento blanco. Y me di cuenta que era peligroso porque desarrollabas cáncer en los pulmones. La persona esta del pitch, de esta cosita, me dice que la piedra esta es sílice y el polvito que suelta es sílice. Y no les voy a mentir, aquí vamos a leerlos juntos por si les da huevas y leer todo lo que hace el sílice. Pues te digo, esta es de la página de Instituto Nacional de Cáncer. Ahí se lee. La sílice cristalina es un componente natural que se encuentra en forma abundante en rocas, suelo y arena. También se encuentra en el hormigón, el ladrillo, que es lo que les decía, el mortero y en otros materiales para la construcción. La sílice cristalina puede presentarse en varias formas. El cuarzo es el más común. El polvo de cuarzo es la sílice cristalina respirable, lo que significa que puede inhalarse al respirar. ¿Cómo se exponen las personas a la sílice cristalina? La exposición a partículas pequeñas de sílice que se encuentran en el aire, principalmente en el polvo de cuarzo, sucede mayormente en entornos industriales y ocupacionales. Por ejemplo, los trabajadores que usan sierras de mano de bañilería para cortar materiales como hormigón y ladrillo pueden estar expuestos a la sílice en el aire. Al inhalarse, las partículas pueden penetrar profundamente en los pulmones. La principal ruta de exposición en la población general es por inhalación de sílice cristalina en el aire al usar productos comerciales que contienen cuarzo. Estos productos son, entre otros artículos de limpieza, cosméticos, arcillas y esmaltes para arte. Arendas utilizadas para evacuaciones de animales domésticos, talco, masilla y pintura. ¿Cuáles son los cánceres relacionados con la exposición a la sílice cristalina? La exposición de los trabajadores a la sílice cristalina respirable está relacionada con índices elevados de cáncer de pulmón. El vínculo más fuerte entre el cáncer de pulmón en seres humanos y la exposición a la sílice cristalina respirable se ha determinado en estudios con trabajadores de canteras y granito y con personas que trabajan con cerámica, alfarería, ladrillos, refractarios y ciertas industrias de explotación minera. Y tú pretendes que esto lo ocupe en todas partes porque según para ellos lo puedes utilizar en todos lados del cuerpo a excepción de las axilas ellos ponen y que también tengas cuidado con tu rostro pero que lo puedes utilizar en todos los brazos, en las piernas, en el pecho, en el abdomen, en la espalda y estar así de mi pierna, de solamente de media pierna, o sea, de la bodrilla para abajo me salió tanta cantidad de sílice que me hiciera todo el cuerpo ay, no sé, y es que no sale poquito, o sea, todo se empieza a levantar y hasta le dije a mi esposo, ay, no lo quieras hecho, lo como, y yo decía, ay sí, qué estúpida y tuve que lavar todas mis cobijas y ahí estoy, incluso se escucha de pronto en la lavadora porque se están lavando y tiene dos días que lo utilicé, lo utilicé el domingo, hoy es martes, tiene domingo, lunes, martes, dos días, ahí este brazo no, este todavía lo tengo peludo pero este, o sea, ya se me ven los, se me ven los picos, les voy a poner aquí el clip porque ya me hice aquí mi exploración de todo y es feo porque, o sea, supuestamente te quita el vello pero ¿cuánto te lo quita? o sea, esa misma noche y eso que me lo puse pongo como a las 6 de la tarde más o menos y a las 10 de la noche yo me sentía, ya me sentía a los picos, o sea, sí, cada una es diferente y cada vello tendrá su tiempo determinado para salir, a mí sale, pues yo considero que realmente no muy muy rápido, o sea, en 7 días apenas me está como creciendo la mitad más o menos, sí, si tengo mucho pelo sí me sale considerablemente rápido pero no es así como que tan tan rápido, al contrario, yo sentí como que me, sí está padre en el sentido de que sí te saca los pelos enterrados pues porque termina con toda la piel, me dejó súper irritada pero no un irritado así rojo o ronchudo, no, como incluso a veces la cera me lleva, me llega a pasar, yo prefiero mil veces la cera, ya en la vez les digo, pero soy más, súper mucho, muchísimo más, súper fan del hilo, me encanta hacer, ahí sí me haría hilo en todo el cuerpo, yo soy súper, súper fan del hilo, después la cera y la verdad es que ya no utilizo el rastrillo desde hace años porque pues prefiero más otros métodos, cuando vi esto pues por eso, pues por eso me quedé así maravillada, guau, no me voy a cortar, no va a haber irritación, qué cool, qué chido y la verdad es que no porque sí te tienes que dar así tus frotes bien acá, bien cañones para que de verdad salga el pelo, no es así como que, y es que veo, o sea, aquí no se alcanza a ver porque utilicé la cámara del iPad porque quería ver en el teléfono que es con lo que grabo, la información que les quería mostrar sobre el cáncer de pulmón y más aparte para que viéramos tantas incongruencias que dicen en su, que dicen, que dicen, que dicen en su página, mis pelos estaban entre unas partes, los puse en mis pelos largos, largos de las piernas que no tienen, que tienen como dos meses sin depilarme y otros en los más delgaditos que a lo mejor dije, bueno, pues es que a lo mejor no jalan los pelos chonchos, a lo mejor nada más los delgados o a lo mejor nada más los delgados sino los chonchos, en fin, para que tuviera una variedad de pelo lo utilicé en varias partes del cuerpo y me di cuenta que para todo necesita un chorro de presión y algo que me dio muchísimo, muchísimo asco es que en la página dicen que si no te gusta lo puedes devolver después de 20 noches incluso que no te haya gustado y lo devuelves, a mí eso me deja muy pensativa porque me empiezo a imaginar cada escenario de qué hacen entonces con estas cosas que nadie quiere o se lo revenden o algo así, nada más lo reempaquetan porque este material tiene plástico y el plástico no se puede meter a una autoclave de esterilización porque la autoclave necesitas presión y temperatura y el plástico se derrite en esas autoclaves no hay manera de esterilizar realmente con el término esterilizar estas churches vamos a entrar a la página para que nos digan así más o menos cómo funciona dice Pitch está diseñado con nanotecnología que eso nanotecnología es básicamente cristal sílice que te va a cortar el pelo lo cual permite que al frotarlo con la piel agrupe y remueva el vello en segundos sin dolor ni causar irritación este proceso también exfolia gentilmente la piel lo que hace que la piel quede súper suave inmediatamente después de utilizarlo exactamente justamente el resultado que vas a tener es después de utilizarlo porque al día siguiente y vean yo o sea dos días después aquí les dejo el clip más de cerca de cómo es que salen todos los pelos de chayote no hay como otra analogía para esto porque literal parecen pelos de chayote luego algo bien chistoso dice realiza de tres a cinco vueltas cortas para que la totalidad del vello desaparezca y tu piel quede súper suave y libre de vello mentira tienes que darle como 20 pasadas medio fuertes zonas para que pase porque lo intentas así como dice y no funciona ahora yo no me imagino o sea dándome esa cantidad de presión y de frotamiento en mis pechos o sea qué valiente la que lo he intentado en los pechos porque se ha de haber dejado mega rojo esto tampoco es así como ergonómico por así decirlo pues dice que se adapta a todas las partes por supuesto que no porque hay partes mira si se ve lo concavo en las rodillas donde más me costó pues tiene bastantes formas estoy huesuda y no hay manera o sea no hay manera esa parte me quedo peluda qué clase de personas somos que creemos que es mejor la piel sin vello que con vello y por eso se ve mejor tu piel o sea si tienes pelo estás mal qué tenemos en la cabeza caca porque no aceptamos nuestra naturaleza y decimos es vello y ya es vello vello 95 notaron una reducción de vellos enterrados pues es que te arranca la piel esto sintieron inmediatamente su piel más firme y suave exactamente utilizan una palabra súper clave inmediatamente porque después todo cambia o sea un día después ya tienes pelos de chayute hoy tu borrador se adapta les estoy diciendo lo de la rodilla no bueno y es que es fácil es fácil de caer en esta tontería porque o sea como te trae resultados a corto plazo dices agárrame mi tarjeta porque me voy a comprar 20 más de estos pero en realidad tienes que ser consciente de que esto va también con tiempo que las cosas se prueban con tiempo y no puedes tan tontamente determinar algo en segundos tienes que esperar a ver los resultados de verdad y en un día te das cuenta que fue una mala inversión dice pitch contra otros gentil con tu piel gentil con tu piel de quien de un elefante reutilizable deja la piel suave porque no deja la piel irritada como otros no a mí me dejó súper sensible las piernas te digo o sea no era como así roncha así rojo era la sensación como de ardor duele duele para nada piche súper gentil con la piel y no irrita ni lastima ay no sirve con vellos cortos sin duda piche es perfecta para vellos cortos y largos además su uso previene la aparición de vellos enterrados sí la verdad es que sí cortó los vellos cortos y los largos sí pudo con ellos pero a costa de que y básicamente sus cuidados es de que lo puedes lavar y ya espero que el mío no lo haya utilizado alguien más y pues así la verdad es que no era tan mala opción si eres de las personas que te gusta usar rastrillos es como el equivalente pero sin cortadoras eso sí es bien cierto pero vas a respirar sí dice ay tú si quieres hacer este cáncer de pulmón para estar respirando sí dice y no es algo así de que ay no se tiene información de verdad que se tiene mucha información comprobada de que el sílice causa cáncer de pulmón les digo ya había estado buscando sobre el sílice porque yo quería hacer estas cosas artísticas con el con el mortero ¿cómo se llama? con el cemento blanco y la verdad es que si tienes unos cuidados te pones tu cubrebocas si tienes tu equipo de protección al estar utilizando pues sí lo reduces ¿no? pero a ver ¿tú te quieres poner una N95 cada vez que te estés rasurando o depilando con la piedrita esta? pues no creo que nadie sí está padre y todo pero yo no creo que sea algo bueno que estés exfoliando tu piel ni siquiera dos veces a la semana la verdad al nivel en que esto lo hace tal vez una vez por mes y a ver depilate con un rastrillo una vez al mes dime cómo vas a estar en siete días cuando tú te rasuras con rastrillo pues sí ¿con qué más te vas a rasurar? cuando tú te rasuras las piernas ¿cómo están tus piernas en siete días? no le puedes estar metiendo bueno no deberías porque de que puedes puedes pero no deberías estar rasurando exfoliando así tan agresivamente como le hace esta cosa tus piernas ni siquiera cada siete días o sea neta yo no lo recomiendo para nada ahí se alcanza a ver este brazo todavía lo tengo peludo y les digo o sea para que lástima que esta no tiene tan buena resolución pero pues bueno uno dos tres wow nada o sea nada más me dejó una mancha blanca porque o sea no ahí siguen estando esos pelos nada más deja esta mancha blanca que es justamente el sílice uno dos tres cuatro cinco gentilmente y pues nada uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece ahí sí ya ya estamos hablando mira pero es este polvito el que sale está muy una cosa muy muy rara yo no sé cómo pueden recomendar nada más agarrarlo y ponerte crema o sea tú tienes que lavar la mano sí o sí un dos tres cuatro cinco seis no siete ocho nueve diez bueno más o menos pero ahí se ve la mancha ya vieron cómo sale un montón y o sea lo estoy respirando ahí se ve este es mi color de piel y este es el sílice o sea o sea si te tienes que estar dando duro duro mira cómo se ve mi piel y mira cómo se ve la mancha de sílice los quita sí sí los quita más que quitarlos los corta porque finalmente pues estás como un esmeril básicamente que los va cortando yo a mí me hubiera gustado saber que alguien hubiera testado que alguien se hubiera informado que alguien hubiera sabido sobre el sílice y que hubiera dado esta información antes de comprarlo porque si bien no es caro porque no lo es pues ya invertiste a lo mejor me hubiera comprado una base de maquillaje con esos no sé doscientos trescientos pesos que me costó a ver vamos a ver el precio qué es lo que me hubiera comprado en lugar de esta churche me cago en la psicobuna cada quien dependiendo el individual cuesta cuatrocientos noventa y nueve pesos sí me hubiera comprado mejor una base de maquillaje de MAC un dúo cuesta setecientos noventa y nueve y el triple cuesta novecientos noventa y nueve ahora no no me explico en qué cabeza cabe ponérselo también en el área de bikini ven que también era una de las zonas que trataba cómo rayos te vas a ejercer toda esa presión cómo rayos va a hacer la forma de la ingle cómo y cómo mierda te vas a estar embarrando sílice en la vulva o sea que alguien me explique y pues eso es todo por el video de hoy allá ustedes sabrán si lo compran o no yo aquí ya les vine a soltar toda la información que pude toda es fidedigna no tengo por qué engañarles y neta no era mala onda ni para la empresa ni para la persona que lo vende simplemente pues sí hay que informar completamente al consumidor sobre lo que está adquiriendo y sea inhalado sea tópico sea tragado sea de lo que sea sea incluso puesto uno se tiene que informar pues qué es lo que le estás poniendo entonces sí está pues gacherol en esa parte de que no te dicen que sílice que el sílice causa cáncer de pulmón pero pues bueno cada quien pasenle este video a las personas que están ahí tentadas en comprar en esta la amiga la prima la sobrina la hermana la tía a quien rayos al novio incluso para que no caiga en estas chichas fraudulentas que no sirven bueno sí sirve pero causa daño yo diría que sí es fraude porque dice que es libre de tóxicos es una de sus premisas que tienen es libre de tóxicos y no es libre de tóxicos ya no me olviden les quiero mucho nos vemos en el siguiente video hasta la próxima